Bueno, pues continuamos y ahora mismo vamos a seguir presentando las fiestas y continuamos con Almachar, con la fiesta de la Ajo Blanco, una de las más longevas de la provincia de Málaga, ya que este año, de este domingo, sábado, perdón, día 7 de septiembre, celebra su 54 edición. Para ello me acompaña Antonio Yuste, alcalde de Almachar. Muchas gracias por estar hoy aquí en esta mancomunidad. En primer lugar, quiero destacar que está dedicada a un plato muy humilde, malagueño, y en la que ya lo incluyen los principales chefs de toda España y lo pueden tomar tanto en caldito como en porra. En segundo lugar, porque lo tradicional es acompañar la de uva moscatel, una fruta muy nuestra, muy asárgica, que como decía antes, fue declarada el sistema importante del patrimonio mundial agrícola. Y es además una de las fiestas en la que no fallan las tradiciones como los verdiales, los bailes de ruedas, y donde además te permite conocer sus calles y poder probar su ajo blanco, así como los buenos vinos de su tierra. Por último, también quiero felicitar al ayuntamiento, que cada año lo hacéis mejor. Felicitar a Antonio, a Rocío, a Mario y a todos los concejales, porque están haciendo una labor increíble, en la que cada año visitan más gente al Machar y hacen que el pueblo se engalane y esté precioso. Así que, como decía, son muchos los ingredientes que tiene esta fiesta, que celebramos al Machar, y solo me queda invitar a todos los que nos están viendo a que visiten al Machar, disfruten de su gastronomía, disfruten de sus calles y de su buen ambiente. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos y a todas. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradecer a la Mancomunidad, en este caso a su vicepresidenta, por abrirnos las puertas de esta casa, para que nuestro mensaje pueda llegar lo más lejos posible y a todos los medios de comunicación que estáis aquí, a la Diputación, a la Junta, también por el apoyo a esta fiesta, que es una fiesta de singularidad turística provincial y también de Andalucía. Y, sobre todo, quiero dar las gracias, como no puede ser de otra forma, a todo el pueblo de Almachar, porque ningún ayuntamiento, sin la colaboración de su municipio, podría hacer una fiesta tan grande como esta. No en vano tenemos más de 150 voluntarios repartidos por todos los estanes que vamos a tener en el pueblo y eso es de agradecer. Como ha dicho antes la compañera Marilé, tenemos una fiesta muy bonita, pero el mayor ingrediente y el mejor ingrediente que tenemos es la solidaridad y el buen hacer de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, que sin ellos, como digo, no podríamos hacer nada. También a las distintas asociaciones que colaboran, especialmente al coro, a la Asociación del Flamenco, que son los que llevan la noche flamenca, a la Asociación Moscatel, por este Ventanas al Arte de Moscatel, por este magnífico exposición de pintura que es itinerante por los distintos pueblos de la comarca de la Serquía, a Ana y a Yolanda, que son las cocineras, a Ana ya, a pesar de estar en periodo de jubilación, ahí sigue también ayudando al ayuntamiento, y son las que hacen los 4.000 litros de ajo blanco que repartimos ese día por allí, por el pueblo. Y un agradecimiento muy especial, y que siempre se queda un poco en el olvido, que yo creo que dé justicia a los servicios operativos de todos los ayuntamientos, y en este caso los ayuntamientos de Almachar, porque se pegan los 15 días anteriores a la fiesta, los pobres, la verdad es que se pegan una pasada de trabajo. Como ha dicho la compañera Marilé, esta fiesta son ya 54 ediciones, 56 años, hay que recalcarlo desde que empezó, porque no queremos contar los dos años de pandemia como ediciones que no pudimos realizarlas como tal. Es la fiesta gastronómica más antigua de la provincia de Málaga, junto con la noche del vino de Cómpeta, y lo que pretendemos con esta fiesta, pues que ya sabéis que es una fiesta que nació por reivindicar la carretera de Almachar con Moclinejo, para que pudiéramos estar más cerca, aunque hoy día, por desgracia, estamos dando otra vez pasos atrás, pero que ya seguiremos también luchando en esa dirección para volver a tener esos pasos adelante. También queremos promocionar nuestros productos, la uva pasa moscatel, el vino, nuestro ajo blanco, evidentemente, nuestras uvas que tenéis aquí, que podéis disfrutar y verlas, que lo que queremos es que nuestro pueblo se conozca en toda la provincia, y en toda Andalucía, y en toda España, y en ello estamos. Cada año tenemos la suerte de que son más personas las que nos visitan, este año esperamos entre 12 y 15 mil personas de afluencia y de público, que es lo que viene viniendo en los últimos años. Para ello, el Ayuntamiento ha hecho un extenso programa, como ha dicho la compañera, con todo el equipo que me rodea, que quiero darles las gracias, porque el ajo blanco terminamos este sábado de trabajar y empezamos el lunes a trabajar el ajo blanco del año que viene. Esto siempre es así, tenemos un año entero de trabajo, porque es una fiesta muy importante para nosotros. Tan importante como que es parte del sistema importante agrícola mundial, parte también de que la FAO no recarrociera el sistema importante agrícola mundial, es esta fiesta del ajo blanco, es el Día de la Pasa del Borges, es Viñedos de Monclinejo, es la Uva de Ignate, el Día de la Pasa de la Viñuela, la Noche del Vino de Cómpeta, todas estas fiestas, pues están también reconocidas en el proyecto que se le presentó a la FAO, y por eso somos IPAM. Y no solo somos IPAM, sino que también en torno a esta fiesta ha nacido un proyecto muy bonito que se llama Corazón Moscatel, un proyecto que tenemos mucha ilusión al Machar, al Borges y a Monclinejo, y que estamos depositando muchas esperanzas en este proyecto para que nuestros pueblos despeguen, y en ello estamos trabajando, yo creo que estamos haciendo un trabajo despacio, tranquilo, pero que es muy bonito. Os voy a pasar a leer un poco el programa para no dejarme nada atrás, porque si no puedo dejarme algunas cosas atrás. Como bien ha dicho la compañera, tenemos un equipo que siempre está pensando y siempre está innovando, este año lo más novedoso que tenemos es un taller de ajo blanco, un taller para aprender a hacer ajo blanco, pero además a la antigua usanza, con el mortero, que es como se hacía, como lo hacían nuestros antepasados, nuestros antepasados, que son los que han hecho precisamente que seamos IPAM, y que este ajo blanco también tiene mucho que ver. Seguimos disfrutando también a partir de la 11 de la mañana con el Fritur, que fue una de las novedades que pusimos cuando llegamos al equipo de gobierno, y que ha tenido mucha acogida, y que la verdad es que a la gente le está gustando mucho, tanto para el Fritur como para el taller de ajo blanco, pues hay que llamar al alentimiento para apuntarse, porque son plazas limitadas, y son dos cuestiones que van funcionando muy bien. Luego también tenemos a las 12 y media de la mañana un taller de picas de pasas, que lo hacemos en la Plaza de Santo Cristo de este año, cambiamos la ubicación, y a partir de las 12 estará inaugurada hasta las 8 de la tarde el Ventanas al Arte y el Moscatel, que la Asociación Moscatel viene trabajando, como he dicho anteriormente, pasando por los distintos pueblos de fiestas singulares, y que está teniendo muy buen resultado y apoyado por la Junta de Andalucía y por la Diputación. Aunque oficialmente se inaugura a partir de las 12 y la inauguración, digamos, institucional, la haremos a las 5 y media. En la Plaza de España, pues vamos a tener también la Panda de Verdiales del Borges, que nos estará acompañando este año por el estilo Comare, que estará con nosotros. Luego tenemos también al Coro Luz de Luna, que nunca nos falla, este coro magnífico que tenemos en Almachar. Este año la Escuela Flamenca de José Lucena, que también estará allí en la plaza. Y luego, pues tenemos también, como no puede ser de otra forma, desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media, tenemos uvas, vino, pasas, todo en la Plaza del Santo Cristo, que es donde tenemos nuestro actual Museo de la Paz, allí ubicado, y donde la gente puede disfrutar de todos estos productos de Almachar. Desde las 6 y media hasta las 9, pues también tenemos otra novedad que también pusimos hace unos años, que es la zona aquí, para los más pequeños, para que puedan conocer también nuestro pueblo, un stand para los más pequeños, que se puedan quedar allí y que los padres puedan echar una orilla disfrutando por el pueblo. Tenemos un punto violeta también, porque hay que estar con los tiempos y tenemos que estar acorde con todas estas cosas que nos pasan. Y luego ya, a las 8 y media de la tarde, pasamos al acto institucional, propiamente dicho, donde tenemos este año un pregonero bastante bueno, al que queremos darle las gracias, Juan Carlos González. Juan Carlos González es periodista de Canal Sur, no es malagueño, pero conoce la provincia de Málaga como el que más. He tenido varias conversaciones con él y la verdad es que está, para nosotros ha sido un honor que hubiese aceptado ser pregonero de nuestra fiesta y estoy seguro, por las peticiones que nos está haciendo, estoy seguro que va a ser un pregón distinto, un pregón muy bonito y va a ser un pregón que nos va a gustar a todos y a todas, estoy completamente seguro. Los premios Ajo Blanco este año, pues son al Colegio Público La Parra, no hay ni qué decir por qué, es el colegio que educa a nuestros niños y a nuestras niñas, donde toda la comunidad educativa estamos implicados y es el futuro de Almachar, así que creemos que es de justicia que este Colegio Público La Parra pues tenga este premio Ajo Blanco. El Ajo Blanco Azarquía para Pedrita Parker, Estefanía, que no sé si la conocéis, entiendo que sí, que también creo que es de justicia este premio porque nunca se es profeta de su tierra y Pedritas de aquí de la Azarquía, Estefanía tiene su empresa en Benajarafe, tiene sus trabajadores, podía haber salido fuera por su característica de su empresa y sin embargo se ha mantenido aquí la Azarquía y queríamos reconocerle esta labor y este trabajo a Estefanía. El Ajo Blanco Málaga, este año va a recaer en Infania Málaga, pues también para que se visualice el trabajo que hace Infania Málaga con los niños, con los más desfavorecidos, las familias de acogida, etc. El Ajo Blanco Andalucía, pues este año es para el aeropuerto de Málaga, entendemos que es la puerta de todos esos visitantes o de la gran mayoría de esos visitantes que van a venir a la fiesta del Ajo Blanco y que también había que reconocerle el trabajo que hace este aeropuerto en la provincia de Málaga atrayendo muchísimos visitantes a todos los pueblos de la provincia y a todos los pueblos de esta comarca. El Ajo Blanco Especial María Zambrano, que es un Ajo Blanco que sabéis está más dedicado al tema de la cultura, etc., pues este año va a recaer en la Galería del Bandolero del Borges, precisamente, pues por lo que he dicho anteriormente, por el proyecto que tenemos también de Corazón Moscatel, esta galería nos está dando también mucho impulso al Machar, a Moclinejo, hay mucha gente que viene a ver esta galería que la verdad es que recomiendo que paséis a verla y queríamos reconocer el trabajo, llevan un año y poco abierto y llevan más de 10.000 visitas en este año en un pueblo como el Borges, un pueblo pequeño, están haciendo una gran labor y queríamos reconocerle el trabajo al Ayuntamiento del Borges y en este caso especialmente a la Galería del Bandolero. Luego pasamos ya a la noche flamenca, voy terminando, con José de Apicá, José de Apicá es un almachareño afincado en Baracaldo, el año pasado tuvimos a Manolo, que es un almachareño afincado en Cornellá y este año queríamos que alguien de Baracaldo estuviera y José, que es un magnífico cantador flamenco, ya tendréis la oportunidad de disfrutar, puede estar allí con otro almachareño, alborgeño, veleño, al toque, que es Rubén Portillo. Luego tenemos, pues, al cante también, a Aroa Cala y a la guitarra Joaquín Linera y al espectáculo de Ana Pastrana, que se llama Alma. Pasamos luego también ya al paseo de la Axarquía para disfrutar del resto de la noche, donde podremos disfrutar de música, donde tendremos también un tapeo, en este caso, de pollo al moscatel, que va a valer un euro la ración, pero que ese euro que se recoja va a ser para Infania Málaga, precisamente. El año pasado fue para la Asociación Esperanza y este año va a ser para Infania Málaga este euro que se recoja. Y luego ya a las 12 de la noche tenemos algo también muy típico en este tiempo, en nuestros pueblos, tenemos algo que también es IPAN, que también existe en el Sistema Importante de Agricultura Mundial, como son las canciones de ruedas en la Puerta Ancha, algo muy típico. Que además este año, también una novedad en estas canciones de ruedas, Luis, Luis Benito, un niño de nueve años, con tan solo nueve años, va a hacer el toque de caracola, que es como se hacía siempre los lagares. Tocaba la caracola y era cuando ya la gente empezaba a bailar la rueda. Pues este año Luis va a hacer el toque de caracola para que estos toques no se vayan perdiendo y esperamos que Luis se lo vaya enseñando también a todos sus amigos y amigas para que estos toques tan importantes no se pierdan. Y luego también tenemos, igual que el año pasado, que fue la novedad que pusimos el año pasado, un servicio de autobús gratuito desde Vélez Málaga al Machar, que va a estar yendo y viniendo todo el día, para aquellas personas que puedan disfrutar de nuestro vino Moscatel, pues no tengan que conducir y puedan disfrutar también al máximo la experiencia de esta fiesta del Ajo Blanco. Así que yo creo que es un programa muy completo, es un programa que espero que vengáis a disfrutar, todas aquellas personas que nos estéis viendo por los medios de comunicación, que subáis este sábado a partir de las 11 de la mañana hasta que el cuerpo os aguante. Tenemos fiesta para rato allí en Al Machar. Y nada más, simplemente dar las gracias, como he dicho al principio, a todo el pueblo de Al Machar, a todas las asociaciones, especialmente a estos 250 voluntarios y voluntarias que van a estar allí haciendo para que todos los visitantes que vengan disfruten de esta fiesta del Ajo Blanco. Así que nada más y muchísimas gracias. Gracias. Ahora lo vamos a hacer. ¿Vos es que pulsa? ¿Vos es que pulsa? Ahí está.